A ver, entonces, ¿tú quieres aprender a hablar cicril? Bueno, haré lo posible. El cicril es una lengua muy poderosa. No queremos que se muera, pero tampoco queremos que caiga en malas manos. No, no se preocupe. Yo me dedico a estudiar las lenguas. Y, por favor, ¿podría decirme algo en cicril? Me encantaría escucharlo de viva voz. Qué bonito. ¿Qué significa?